El gobernador del estado, autoridades educativas de la Universidad de Arkansas, el embajador de Estados Unidos, dieron el banderazo de inicio de la construcción de la Universidad de Arkansas, la cual estará ubicada en el municipio de Colón y arrancará operaciones académicas en el otoño del 2015, con una matrícula de mil estudiantes, 300 de ellos queretanos, 400 del interior del país y 300 más de diferentes nacionalidades. El objetivo de la primera etapa es ingresar a más de mil estudiantes por año, 300 de ellos queretanos, 400 del resto del país y 300 más del resto del mundo entero que aprendan de nuestra rica cultura. El programa de becas buscará incluir a la mayoría de los estudiantes. Esta universidad, que se construirá sobre una superficie de 1,200 hectáreas, será única de su tipo a nivel nacional. No solo por su diseño, trae consigo el modelo estadounidense de enseñanza. Las clases serán 100% en inglés. Se tendrán estas días permanentes de los estudiantes en este campus, iniciando con tres disciplinas, ingenierías para el sector aeronáutico, automotriz, negocios y administración. Vamos a fundar en carretera con la ayuda de todo este grupo de líderes del sector público y privado, una universidad con hermosos edificios, espacios encantados, una comunidad de convivencia, conocimientos en un modelo americano único. Lo más importante es que estamos construyendo en colaboración una plataforma para paz y progreso. La Universidad de Arkansas integra programas que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo en Materia Científica, Tecnológica e Innovación. Esta fórmula exitosa de cooperación participa en la solución de un reto inmenso para la educación superior. Amplía la oferta numérica y la cobertura nacional y sincroniza las necesidades de la sociedad y la industria con la revolución tecnológica que vive el mundo en estos momentos. Con este intercambio bilateral en materia educativa entre Estados Unidos y México se espera ampliar a las posibilidades de los jóvenes de prepararse académicamente para la competitividad del mundo. Hoy la India tiene 103 mil jóvenes estudiando en los Estados Unidos, China tiene 98 mil, Corea del Sur tiene 75 mil y México tiene 14 mil. Por eso necesitamos esmerarnos para aperturar y abrir espacios a nuestros jóvenes para que salgan adelante, para que encuentren espacios de oportunidad y de prosperidad. Queremos paz, demos educación.